El día de hoy chicos vamos a jugar Minecraft pero voy a dejar 24 horas sin dormir a Cartoon Talk Ya hicimos este video con Cartoon Cat hace unas semanitas Así que vamos a traer el video la segunda parte del día de hoy de este Creepypasta pero como Cartoon Talk Antes de continuar no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte, compartir este video con todos tus amigos Verlo hasta el final si no te quieres quedar calvo como Gamefer o como bicho que luego por no ver mis videos se quedan calvos No es cierto chicos pero ahora si que si, Dios los bendiga dentro video Bicho, bicho Hola maga Oye esa voz tan sexy de superhéroe bicho Esos 1600 años se notan eh Soy el superhéroe ASMR y estoy dentro de tu cabeza Ay de cual cabeza bicho Que pasa maga como estamos Que pasa bicho Todo bien acá bicho Todo bien Y otra puerta Porque lanzas puertas Porque yo nunca cierro la puerta a mi corazón Entonces cuando tengo puertas la suelto No quiero puertas a mi corazón Siempre abierto Siempre Ok Me parece bien tu forma de pensar Pero yo he pensado entrar por la ventana de todas formas Mi ventana Tampoco quiero ventanas Las ventanas abiertas a mi corazón Ok Me parece bien Es una muy buena forma de ver la vida Del sinónimo de la vida Me parece perfecto como tú actúas Se nota de una persona sabia que tiene bastantes años vivo eh ¿Quieres mi filete? ¿Quieres mi filete? Ay 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 Oye que clase de filete estamos hablando Ay maga 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 Ay bicho 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 Es que puede ser que sí Pero puede ser que no Entonces Mira mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay No No tiene valor No iba a decir otra cosa A Hacer un vídeo de esto Dejo sin dormir 24 horas Y cuando pasan 24 horas no ocurre nada Pues quién sabe Veremos qué es lo que sucede Bueno chicos Bueno bicho Vamos a hacer la dinámica igual que en el vídeo anterior Una base secreta Vamos a Bueno No secreta ahora Es cosas que no secretas Es una prisión más bien dicho Una prisión En la cual tenemos 10 minutos para construir Y terminar Y una vez terminada Te la enseño Me la enseñas Vemos cuál es la más dominante Y eso utilizaremos Para dejar a Cartoon Doc Sin dormir por 24 horas ¿Te parece? Vale Esta vez Voy a dejarme perder Porque no puede ser Que en tus vídeos Siempre gane yo Es que yo soy el jurado Y yo decidí que tú ganaras Entonces por eso Fui tan buena persona Ay Nunca me lo hubieses jurado Oye Una cosa que has dicho Va a ser secreta ¿Me cuentas algún? Bueno vamos a empezar a construir Y después me cuentas secretos ¿Dónde estamos? Ok Pues tú este es tu lugar Y yo me voy a caer Lejecitos ¿Te parece? Venga vale Uy Qué sitio más idílico Ok Pues yo voy a empezar a hacer Mi base por aquí dentro Bueno mi base no Mi prisión Ahí estamos Prisión Ahí estamos Prisioncita Perfecto Oh qué bonito ¿Tú tienes algún secreto Que quieras contarme Bicho? Sí ¿Qué secreto? Tengo más De 1600 años Eso ya lo sabía Se nota por tu voz de viejo Eres como un dinosaurio ¿No? No La gente que se ha visto Mi cara Saben que soy Muy Muy joven Que no se me nota Porque no tienes canas ¿No? Me han contado por ahí No tengo canas No tengo Ni color de pelo rubio Ni moreno Nada 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 Esto No tengo ni caspa Ah ¿Por qué será esto? O sea ¿El superhéroe Tiene poder capilar también? Yo no sabía eso Sí Oye Que estamos ya en el 2022 En realidad Tú también vas a ser calvo Cuando seas mayor Ahí te lo dejo Bueno Pero ya cuando llegue Esa época Pues ahí me dices Cuando Ahí me haces burla Ya que sea calvo Ahorita pues no soy calvo Así que no veo la razón Por la cual me hagas burla Ya que llegue a ser calvo Me dices Ey maga Ahora sí eres calvo Y te diré Sí bicho Ahora sí soy calvo Y tú un arrugadito El karma El karma Te dejará calvito Esperamos que no Calvito de estos raros Que empiezas a decir Ostras Me voy a dejar el flequillo Para un ladito Que creo que todavía No se me nota Y en realidad sí Que de estos que Que te lo echas para el ladito Para que no se te note El agujero del medio Bueno Digo del agujero del medio Mira Ay 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 Antes de llegar a ese punto Prefiero yo Yo raparme ¿Sabes? O sea Antes de dar cringe O dar vergüenza Pareciendo un chaburruco Pintándome el pelo Mejor me rapo O sea Una rapadita Estaría bastante bien Yo aprendí Y cuando me preguntan En la calle Oye Vaga ¿Por qué te rapaste? Lo aprendí de Bicho Man Es un gran superhéroe Que con más de 1600 años Él se rapó Y decidió ser feliz Antes de Encajar en la sociedad Estoy muy orgulloso De ti Estoy muy orgulloso De ti ¿Alguna vez te pondrías Peluca? No Yo sí Me quiero Y me valoro Digo No juzgo a los que lo hacen Pero yo no lo haría Claro Claro Es que yo creo Ya lo de llevar pelucas Se está perdiendo A no ser que sea de fiesta Y quieras una peluca así De chula Pero Yo creo que ya las tiendas Estas que venden pelucas Ya deberían de ir Buscándose otro negocio Ahí lo dejo Oh bueno Oh bueno Oh bueno Donde sí Lo que sí me Me pondría sería una peluca Pero para la barba Para parecer barbón Ahí sí Ahí sí Pierdo mi dignidad La verdad Ahí sí Yo sí me vendo La verdad O sea Aunque me vea feo Aunque me digan Chavo ruco Y lo que quieran Yo sí pierdo mi dignidad Por una barba No te voy a mentir Me parece muy bien Me parece muy bien Ostras Estoy cometiendo un error ¿Cuál? ¿Nacer? No me hace gracia ¿Por qué no? Porque Porque nacer Es lo mejor Que le ha podido pasar A la humanidad Toma Toma Lo que acabo de yo Soltar aquí Bicho filósofo Filosofando Filosofando Bicho filosofando Pues sí Pero ¿Qué sentido tiene Llegar a una vida En la que tú No pediste nacer? Sí A ver Todos nacemos por algo Sí Pero Yo no pedí nacer O sea Yo disfruto mi vida Y me gusta actualmente Pero por qué Traer a sufrir A un ser al mundo Cuando él no pidió Que lo trajeras Es un acto de egoísmo De los padres Por eso voy a tener Como cuatro hijos Porque yo soy un egoísta La verdad No te voy a mentir A ver Yo Porque son explosiones Yo en mi caso Sí pedí nacer ¿Por qué? Es que todos los superhéroes Es diferente Claro Mis padres Estaban por ahí Dando una vuelta Y de repente Aparecí yo En plan así Pequeñito Y dije yo Oye A unirse Que A trabajar Al chacachaca A trabajar Y nada Ahí sí fueron Manos a la obra Para el chacalín Vamos a hacer caso Al chavalín Sí, sí, sí Así fue Y ahí empezó todo Guau ¿Y cómo tienes Superpoderes, bicho? Yo quiero tener Superpoderes Está bien, bicho A ver Es que yo vengo Del bicho planeta ¿Vale? Y el bicho planeta Pues Allí directamente Se nace con poderes Y los míos Fueron más fuertes Que ninguno Entonces conseguí Destruir A todos los que me Vacilaban A todos los que se reían de mí Y los conseguí Guau Una gran historia Una historia de superación personal Ya saben Si alguien los molesta Destruyanlos Dios mío Acabo de hacer una historia Un poco De instituto americano Pero Claro Pero no No hagan esas cosas No, no, no Menos se rían De ese tipo de chistes Porque son feos La gente sufre No, no, no No pongan No pongan siempre La otra mejilla No, fuera Fuera bromas Hay que siempre Quererse Y reírse de uno mismo Es mi filosofía De disfrutar la vida Reírse de uno mismo Todos tenemos Nadie somos perfectos Todos tenemos Cosas que dices tú Esto lo podría cambiar Hay que quererse A uno mismo Y directamente Y ese es el secreto De la vida Reírse Y todo el mundo Dirá ¿Para qué me voy a reír de él? Si ya se ríe él Y ya está El secreto de la vida Es ser feliz Con lo poco que tienes Efectivamente Así sea algo material Sea algo físico O sea algo Lo que sea El que es feliz Es feliz en lo poco Me parece totalmente Acorde A lo que Y me llegó a pasar Hace un tiempo Yo decía No, si yo tuviera Tal teléfono Yo sería feliz Si yo viviera en tal lugar Sería feliz Pero si no eres feliz Estando donde estás No lo vas a hacer Teniendo lo que crees Que te va a dar La felicidad teniéndolo Porque Porque eso es una felicidad temporal O sea Te da la emoción De que tienes esa cosa Y a la semana Ya estás igual De hundido Como lo estabas antes Entonces Hay que ser feliz Con lo poco que tienes Bicho Yo ya acabé mi base Bicho No sé ni cuántos minutos quedan Pero ya mi base Mira Acabada Bicho Yo estoy terminando Y te tengo que decir Que es la vez Que Menos orgulloso estoy De mi construcción Y yo esta construcción Es pequeñita Gruesa Como te gustan Y muy bonita Si 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 Vale Yo estoy terminando Uy Ha sonado una voz Un poco ahí tétrica De fondo ¿Eras tú? No No era yo Uy Me ha sonado ahí Un enemigo Vale vale Y esto empieza a asustarme Ok Voy a ver A ver Que estás haciendo Bicho No 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 Espérate Ok Me voy Estoy ya terminando Te digo Esta no te va a gustar Como la anterior ¿Por qué no? ¿Por qué crees que no? ¿Qué estás haciendo? Quería hacer algo original Otra vez Pero según lo estaba construyendo Digo Pero si yo no sé hacer esas cosas ¿Qué querías hacer? Bicho Cuando tú dibujas A un cuerpo humano ¿Cuál es la parte más difícil Del cuerpo humano de dibujar? Las manos Vale pues Pues me la he jugado con eso ¿Por qué? Y no ha salido Y no ha salido bien Guau A ver Vale Ya puedes venir Si quieres Ok Ya me puedo venir Yo soy muy negativo ¿Sabías bicho? Yo me vengo mucho Sí 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 Lo sé Ah Ok Claro Voy para allá Bicho 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 A ver ¿Qué tienes acá? Es horroroso ¿Qué es esto bicho? ¿Una cascada? Ah Es un pulgar Hacia arriba No un pulgar El dedo de ahí dice Es el botón de like ¿Qué? Es asqueroso La verdad La verdad es que sí Pensé que era el pulgar Luego dije No es el índice Pero al parecer Si era el pulgar Nada bicho Vamos a ver Es que Lo voy a poner de día Es que si lo ves de noche Ahora mucho mejor No Bicho Bicho no 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 te ayudes No Bueno Que dejen su like Ya que estamos Se intentó Pero no Mira yo te la enseño La mía bicho Vente Venga Dime la tuya ¿Tú desde aquí Crees que podrías ubicar mi base? Porque es de aquí ¿Eh? ¿Está aquí? Sí Es de aquí ¿Por qué grita esa señora? Vale ¿Es esto de aquí? Claro 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 Mira por acá está la entrada ¡Oh! Está camufladísima Ah pues entonces Es una prisión Es lo que habías dicho al principio Una base secreta No O sea si era prisión Pero como dije Base secreta Dije ¿Por qué no lo combino? Prisión y base secreta Y mira nada más bicho Maga ¿Qué pasa? Da un poco de asquete ¿Eh? Esto es una prisión Pero 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 digo Tú hiciste un botón de like Que no se ve como un botón de like Mucho juzgar No puedes ¿Sabes? Bueno Pues digamos que es un botón de dislike No Bueno Pues mira Vamos a encerrar mejor Por aquí dentro a Cartoon Doc Por si acaso Lo encierro ahí Ahí está Cartoon Doc Vamos Tapamos por acá Y vamos a esperar 24 horas ¡Bicho, bicho! ¡Maga, maga! Llegamos Buscando tu prisión Tres horas Porque era tan perfecta Y tan Escondida Me pasé de lanza Me pasé de lanza Lo siento Pero vamos a entrar ahora sí bicho A ver qué es lo que le pasó A Cartoon Doc Dentro de la prisión Después de no dormir A ver ¿Qué? No está aquí ¿Cómo? No está aquí Escapó Escapó ¿Cómo? ¡Eh, mira! Ven por acá, bicho Se convirtió en un Cartoon Cat Ultra What the fuck? ¡Ostras! ¿Lo viste? ¿Se ha teletransportado? Mira que ha estado 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 ¡Ostras! ¡Qué feo! No tanto como tu construcción Pero sí Sí que es feo ¡Ostras! Mira Mira la costilla Y se ha comido su propia costilla Para poder alimentarse Esas 24 horas Increíble What the fuck ¡Qué rico! A ver, le voy a dar un mordiquito yo Este trocito de carne Que le ha sobrado ¡Ostras! Pues sí que está rico Oh, bueno A ver Unas nalguitas Ah, no tiene nalgas No, no, no Tiene menos culo que yo A ver ¡Wow! Pues bueno chicos Ya sabemos Qué es lo que pasa Cuando dejamos a Cartoon Dog Sin dormir por 24 horas Espero les haya gustado No olviden dejar su like Comentar y suscribirse Compartir este video Con todos sus amigos Recuerden que aquí Tienen en la pantalla final Un video de bicho Un video a mío abajo Y el botón de suscripción Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Hasta luego! ¡Gol!